Mensajes de Jesús a María Valtorta sobre el purgatorio y cómo alcanzar el cielo. Extraídos del cuaderno de 1943 y de 1944. 17 de octubre de 1943. Dice Jesús. Quiero explicarte lo que es y en qué consiste el purgatorio. Y te lo explico yo de manera que chocará a muchos que se creen depositarios del conocimiento del más allá y no lo son. Las almas sumergidas en aquellas llamas sólo sufren por el amor. Ellas no son indignas de poseer la luz, pero tampoco son dignas de entrar inmediatamente en el reino de la luz. Son investidas por la luz, al presentarse ante Dios. Es una breve, anticipada beatitud, que les asegura su salvación y les hace conocedoras de lo que será su eternidad y expertas de cuanto cometieron contra su alma, defraudándola de años de bienaventurada posesión de Dios. Después, sumergidas en el lugar de purgación, son investidas por las llamas expiadoras. En esto aciertan quienes hablan del purgatorio. Pero. Donde se equivocan es al querer aplicar distintos nombres a esas llamas. Estas son incendio de amor. Purifican encendiendo de amor las almas. Dan el amor porque, cuando el alma ha alcanzado ese amor que no alcanzó en la tierra, es liberada y se une al amor en el cielo. ¿Te parece una doctrina distinta de la conocida, verdad? Pero piensa. ¿Qué es lo que Dios uno y trino quiere para las almas que ha creado? El bien. ¿Quién quiere el bien para una criatura, qué sentimientos tiene hacia la criatura? Sentimientos de amor. ¿Cuál es el mandamiento primero y segundo, los dos más importantes, de los que he dicho, que no los hay mayores y en ellos está la llave para alcanzar la vida eterna? Es el. Mandamiento del amor. Ama de Dios con todas tus fuerzas, ama al prójimo. Como a ti mismo. ¿Qué os he dicho infinidad de veces por mi boca, la de los profetas y los santos? Que la mayor absolución es la caridad. La caridad consuma las culpas y las debilidades del hombre, porque quien ama vive en Dios y viviendo en Dios peca poco, y si peca se arrepiente inmediatamente, y el perdón del Altísimo es para quien se arrepiente. ¿A qué faltaron las almas? Al amor. Si hubieran amado mucho, habrían cometido pocos y leves pecados, unidos a vuestra debilidad e imperfección, pero nunca habrían alcanzado la persistencia consciente en la culpa, ni siquiera venial. Habrían visto la forma de no afligir a su amor y el amor viendo su buena voluntad, les habría absuelto incluso de los pecados veniales cometidos. ¿Cómo se repara, también en la tierra una culpa? Expiándola y, cuando es posible, a través del medio con el que se ha cometido. Quien ha dañado, restituyendo cuanto quitó con prepotencia. Quien ha calumniado, retractándose de la calumnia, y así todo. Ahora, si esto lo requiere la pobre justicia humana, ¿no lo querrá la justicia santa de Dios? ¿Y qué medio utilizará Dios para obtener reparación? A sí mismo, o sea al amor, exigiendo amor. Este Dios al que habéis ofendido, y que os ama paternalmente, y que quiere unirse con sus criaturas, os lleva a alcanzar esta unión a través de sí mismo. Todo gira en torno al amor, María, excepto para los verdaderos muertos. Los condenados. Para estos muertos también ha muerto el amor. Pero para los tres reinos el que tiene el peso de la gravedad. La tierra. Aquel en el que está abolido el peso de la materia, pero no el del alma cargada por el pecado. El purgatorio. Y, en fin, aquel cuyos habitantes comparten con el Padre su naturaleza espiritual que les libera de todo peso el motor es el amor. Amando sobre la tierra es como trabajáis para el cielo. Amando en el purgatorio es como conquistáis el cielo que en la vida no habéis sabido merecer. Amando en el paraíso es como gozáis el cielo. Lo único que hace un alma cuando está en el purgatorio es amar, pensar, arrepentirse a la luz del amor que esas llamas han encendido para ellas, que ya son Dios, pero que, para su castigo, le esconden a Dios. Esto es el tormento. El alma recuerda la visión de Dios que tuvo en el juicio particular. Se lleva consigo ese recuerdo y, dado que el haber tan solo entrevisto a Dios es un gozo que supera todo lo creado, el alma está ansiosa de volver a gustar ese gozo. Ese recuerdo de Dios y ese rayo de luz que le revistió cuando compareció ante él, hacen que el alma vea la importancia que realmente tienen las faltas cometidas contra su bien, y este ver, junto a la idea de que por esas faltas se ha impedido voluntariamente, durante años o siglos, la posesión del cielo y la unión con Dios, constituye su pena purgante. El tormento de los purgantes es el amor y la certeza de haber ofendido al amor. Un alma, cuanto más ha faltado en la vida, tanto más está como cegada por cataratas espirituales que le hacen más difícil conocer y alcanzar ese perfecto arrepentimiento de amor que es el primer coeficiente para su purgación y entrada en el reino de Dios. Cuanto más un alma lo ha oprimido con la culpa, tanto más pesado y tardío se hace vivir el amor. A medida que se limpia por poder del amor, se acelera su resurrección al amor y, de consecuencia, su conquista del amor que se completa en el momento en que, terminada la expiación y alcanzada la perfección del amor, es admitida en la ciudad de Dios. Hay que orar mucho para que estas almas, que sufren para alcanzar la alegría, sean rápidas en alcanzar el amor perfecto que les absuelve y les une conmigo. Vuestras oraciones, vuestros sufragios, son nuevos aumentos de fuego de amor. Aumentan el ardor. Pero, oh, bienaventurado tormento. También aumentan la capacidad de amar. Aceleran el proceso de purgación. Alzan las almas sumergidas en ese fuego a grados cada vez más altos. Las llevan a los umbrales de la luz. Abren las puertas de la luz, en fin, e introducen el alma en el cielo. A cada una de estas operaciones, provocadas por vuestra caridad hacia quien os precedió en la segunda vida, corresponde la sorpresa de la caridad hacia vosotros. Caridad de Dios que os agradece el que proveáis por sus hijos penantes, caridad de los penantes que os agradecen el que os afanéis por introducirles en el gozo de Dios. Vuestros seres queridos nunca os amaron tanto como después de la muerte de la tierra, porque su amor ya está impregnado de la luz de Dios y a esta luz comprenden cómo les amáis y cómo deberían haberos amado. Ya no pueden deciros palabras que invoquen perdón y den amor. Pero me las dicen a mí para vosotros, yo os traigo estas palabras de vuestros difuntos que ahora os saben ver y amar como se debe. Os las traigo junto con su petición de amor y su bendición, que ya es válida desde el purgatorio porque ya está animada por la inflamada caridad que les quema y purifica. Perfectamente válida, además, desde el momento en que, liberados, salgan a vuestro encuentro a los umbrales de la vida o se reúnan con vosotros en ella, si les hubierais precedido en el reino de amor. Fíate de mí, María. Yo trabajo por ti y por tus seres queridos. Conforta tu espíritu. Vengo para darte la alegría. Confía en mí. 21 de octubre de 1943. Dice Jesús. Vuelvo a reanudar el tema de las almas acogidas en el purgatorio. Si has aferrado todo el sentido de mis palabras, no importa. Estas páginas son para todos, porque todos tienen seres queridos en el purgatorio y así todos, por la vida que llevan, están destinados a detenerse en esa morada. Sigo por tanto para los unos y para los otros. He dicho que las almas purgantes sólo sufren por amor y expían con amor. Estas son las razones de este modo de expiación. Si vosotros, hombres inconscientes, consideráis atentamente mi ley en sus consejos y en sus mandamientos, veis que gira totalmente alrededor del amor. Amor hacia Dios, amor hacia el prójimo. En el primer mandamiento yo, Dios, me impongo a vuestro amor reverencial con toda la solemnidad digna de mi naturaleza respecto de vuestra nada. Yo soy el Señor tu Dios. Os olvidáis de ello demasiadas veces, hombres que os creéis dioses y, si no tuvierais en vosotros un espíritu vivificado por la gracia, sólo seríais polvo y podredumbre, animales que unís a la animalidad la astucia de la inteligencia poseída por la bestia, que os hace cometer obras de animales, peor que de animales. De demonios. Decíoslo mañana y noche, decíoslo a mediodía y a medianoche, decíoslo cuando coméis, cuando bebéis, cuando vais a dormir, cuando os despertáis, cuando trabajáis, cuando descansáis, decíoslo. Cuando amáis, decíoslo cuando contraéis amistades, decíoslo cuando mandáis y cuando obedecéis, decíoslo siempre. Yo no soy Dios. La comida, la bebida, el sueño no son Dios. Dios. El trabajo, el descanso, las ocupaciones, las obras del genio, no son Dios. La mujer, o peor, las mujeres, no son Dios. Las amistades no son Dios. Los superiores no, son Dios. Uno solo es Dios. Es mi Señor que me ha dado esta vida para que con ella merezca la vida que no muere, que me ha dado vestidos, alimentos, moradas, que me ha dado el trabajo para que me gane la vida, la genialidad para que demuestra de ser el rey de la tierra, que me ha dado capacidad de amar y criaturas para amar con santidad y no con concupiscencia, que me ha dado el poder, la autoridad para que los convierta en medios de santidad, no de condenación. Yo puedo hacerme semejante a Él porque Él lo ha dicho. Dioses sois. Pero solo si vivo su vida, esto es su ley, pero solo si vivo su vida, esto es su amor. Uno solo es Dios. Él. Yo soy su hijo y súbdito, el heredero de su reino. Pero si deserto y traiciono, si me creo un reino mío en el que quiero ser rey y Dios humanamente, entonces pierdo el verdadero reino y mi condición de hijo de Dios decae y se degrada a la de hijo de Satanás, porque no se puede servir a la vez al egoísmo y al amor, y quien sirve al primero sirve al enemigo de Dios y pierde el amor, o sea, pierde a Dios. Quitad de vuestra mente y de vuestro corazón todos los falsos dioses que os habéis colocado, comenzando por el Dios de barro que sois vosotros mismos cuando no vivís en mí. Acordaos de cuánto me debéis por cuánto os he dado y más os habría dado si no hubierais atado las manos a vuestro Dios con vuestra forma de vida lo que os he dado para la vida de cada día y para la vida eterna. Por esta, Dios os ha dado a su hijo, para que fuera inmolado como cordero, sin mancha y la base vuestras deudas con su sangre y no hiciera así, como en los tiempos mosaicos, recaer la iniquidad de los padres, sobre los hijos hasta la cuarta generación de los pecadores, que son quienes me odian porque el pecado es ofensa a Dios y quien ofende, odia. No alcéis otros altares a dioses no verdaderos. Tened solo y exclusivamente al Señor Dios vuestro, y no en altares de piedra, sino sobre el altar vivo de vuestro corazón. Servidle a él y ofrecedle verdadero culto de amor, de amor, de amor, hijos que no sabéis amar, que decís, decís, decís palabras de oración, sólo palabras, pero que no hacéis del amor vuestra oración, la única que agrada a Dios. Recordad que un verdadero latido de amor, que suba como una nube de incienso de las llamas de vuestro corazón enamorado de mí, tiene para mí un valor infinitas veces mayor que miles y miles de oraciones y ceremonias realizadas con el corazón tibio o frío. Atraed mi misericordia con vuestro amor. Si supierais que activa y grande es mi misericordia hacia quien me ama. Es una ola que pasa y lava cuanto constituye mancha en vosotros. Os da una estola cándida para entrar en la ciudad santa del cielo, en la que la caridad del Cordero que se ha dejado inmolar por vosotros resplandece como el sol. No utilicéis el nombre santo por costumbre o para reforzar vuestra ira, para desahogar vuestra impaciencia, para corroborar vuestras maldiciones. Y sobre todo no apliquéis el término Dios a la criatura humana que amáis por hambre de los sentidos o por culto de la mente. Este nombre debe decirse sólo a uno. A mí. Y a mí se me debe decir con amor, con fe, con esperanza. Entonces ese nombre será vuestra fuerza y vuestra defensa. El culto a este nombre os justificará, porque quien obra poniendo mi nombre como sello de sus acciones no pueden cometer acciones malvadas. Hablo de quien actúa con sinceridad, no de los mentirosos que tratan de cubrirse a sí mismos y sus obras con el resplandor de mi nombre tres veces santo. ¿Y a quién tratan de engañar? Yo no estoy sujeto a engaño, y los hombres mismos, a no ser que sean enfermos mentales, al comparar las obras de los mentirosos con su decir comprobarán que son unos falsos y sentirán desprecio y asco de ellos. ¿Vosotros que no sabéis amar más que a vosotros mismos y a vuestro dinero, y os parece perdido cualquier momento que no esté dedicado a satisfacer la carne o henchir el bolsillo, que sepáis, en vuestro gozar o trabajar como glotones y rudos, hacer un inciso que os permita pensar en Dios, en su bondad, en su paciencia, en su amor? ¿Deberíais, lo repito, tenerme siempre presente hagáis lo que hagáis? Pero como no sabéis obrar manteniendo el espíritu fijo en Dios, una vez a la semana cesá de obrar para pensar sólo en Dios. Esta, que puede pareceros una ley servil, es en cambio prueba de cómo Dios os ama. Vuestro buen padre sabe que sois máquinas frágiles que se desgastan por el uso continuo, y ha provisto a vuestra carne, también a ella porque igualmente es obra suya, ordenándoos que la hagáis descansar un día de cada siete para darle su justo reposo. Dios no quiere vuestras enfermedades. Si hubierais permanecido hijos suyos, realmente suyos, desde Adán en adelante, no habríais conocido las enfermedades. Estas son fruto de vuestras desobediencias a Dios, J.O.N.T.O. con el dolor y la muerte. Han nacido y nacen como setas sobre las raíces de la primera desobediencia. La de Adán y brotan unas de las otras, trágica cadena, del germen que os quedó en el corazón, del veneno de la serpiente maldita que os produce fiebres de lujuria, de avaricia, de gula, de desidia, de imprudencias culpables. Y es imprudencia culpable el querer forzar vuestro ser a un trabajo continuo para ganancia, como lo es el querer excederse en el gozo de la gula o del sentido al no querer contentaros con el alimento necesario para la vida y con la compañera necesaria para la continuidad de la especie, sino saciándoos desmesuradamente como animales de un cenagal extenuándoos y envidleciéndoos como no como bestias, que no son semejantes sino superiores a vosotros en el conubio al que van obedeciendo las leyes del orden, sino envidleciéndoos más que las bestias. Como demonios que desobedecen a las santas leyes del recto instinto, de la razón y de Dios. Habéis corrompido vuestro instinto y ahora éste os lleva a preferir alimentos corrompidos, formados por lujurías en las que profanáis vuestro cuerpo, mi obra, vuestra alma, mi obra de arte, y matáis embriones de vida negándoles la vida porque los suprimís antes de tiempo voluntariamente o mediante vuestras lepras que son veneno mortal para las vidas incipientes. ¿A cuántas almas vuestro apetito sensual llama del cielo para cerrarles después las puertas de la vida? ¿Cuántas las que apenas alcanzan el confín y ven la luz ya moribundas o muertas, y le impedís el cielo? ¿Cuántas aquellas a las que imponéis un peso de dolor, que no siempre pueden soportar, con una existencia enferma, marcada por dolencias dolorosas y vergonzosas? ¿Cuántas las que no pueden resistir esta clase de martirio no deseado, sino impuesto por vosotros como una marca de fuego sobre la carne, que habéis generado sin pensar que, cuando se está corrompidos como sepulcros llenos de podredumbre, ya no es lícito generar hijos para condenarles al dolor y al desprecio de la sociedad? ¿Cuántas las que, no pudiendo resistir esta suerte, se suicidan? ¿Pero qué os creéis? ¿Que las condenaré por este delito contra Dios y contra sí mismas? No. Antes que ellas, que pecan contra dos, estáis vosotros que pecáis contra tres. Contra Dios, contra vosotros mismos y contra los inocentes que generáis para llevarles a, la desesperación. Pensadlo. Pensadlo bien. Dios es justo, y si pesa la culpa, pesa también la causa de la culpa. Y en este caso el peso de la culpa aligera la condena del suicida, pero carga vuestra condena, verdaderos homicidas de vuestras criaturas desesperadas. En ese día de descanso que Dios ha puesto en la semana, y os ha dado su ejemplo de reposo, pensad, Él. El agente infinito, el generante que por sí mismo se genera continuamente, Él ha mostrado la necesidad de descanso, lo ha hecho por vosotros, para seros maestro en la vida. Y vosotros, insignificantes potencias, no lo queréis tener en cuenta como si fuerais más poderosos que Dios. En ese día de reposo para vuestra carne que se quiebra por el excesivo cansancio, sabed ocuparos de los derechos y de los deberes del alma. Derechos. A la verdadera vida. El alma muere si se la mantiene separada de Dios. Dadle el domingo a vuestra alma dado que no sabéis hacerlo todos los días y a todas las horas para que en el domingo se nutra de la palabra de Dios, se colme de Dios, para tener vitalidad durante los demás días de trabajo. Qué dulce es el descanso en la casa del Padre para un hijo al que el trabajo ha mantenido alejado durante toda la semana. ¿Por qué no dais a vuestra alma esta dulzura? ¿Por qué ensuciáis este día con embriagueces y concupiscencias en vez de transformarlo en brillante luz para vuestra bienaventuranza, de ahora y de después? Y, tras el amor hacia quien os ha creado, el amor a quien os ha generado y a quien es vuestro hermano. Si Dios es caridad ¿cómo podéis decir de estar en Dios si no tratáis de pareceros a Él en la caridad? ¿Y podéis decir que os parecéis si sólo le amáis a Él y no a los demás creados por Él? Sí, debe amarse a Dios más que a nadie, pero no puede decir que ama de Dios el que menosprecia amar a quienes Dios ama. Por tanto, amad en primer lugar a quienes, por haberos generado, son los segundos creadores de vuestro ser en la tierra. El Creador Supremo es el Señor Dios, que forma vuestras almas y, dueño como es de la vida y de la muerte, permite vuestro nacer a la vida. Pero los creadores segundos son los que de dos carnes y de dos sangres hacen una nueva carne, un nuevo Hijo de Dios, un nuevo futuro habitante de los cielos. Porque estáis creados para los cielos, y para los cielos debéis vivir sobre la tierra. ¡Oh! ¡Qué sublime dignidad la del Padre y la de la Madre! Episcopado Santo. Lo digo con una palabra osada pero verdadera que consagra un nuevo siervo a Dios. Con el crisma de un amor conyugal, le lava con el llanto de la Madre, le viste con él. El trabajo del Padre, le hace portador de la luz infundiendo el conocimiento de Dios. En las mentes infantiles y el amor de Dios en los corazones inocentes. En verdad os digo que los padres son poco inferiores a Dios sólo por el hecho de crear un nuevo Adán. Pero luego, cuando los padres saben hacer del nuevo Adán un nuevo pequeño Cristo, entonces su dignidad es apenas un grado inferior a la del Eterno. Amad, pues, con un amor sólo inferior al que debéis tener por el Señor Dios vuestro, a vuestro Padre y vuestra Madre, esta doble manifestación de Dios que el amor conyugal hace ser una unidad. Amadla porque su dignidad y sus obras son las más semejantes a las de Dios hacia vosotros. Los padres son vuestros creadores terrenos, y todo en vosotros debe venerarles como tales. Y amad a vuestra prole, padres. Recordad que a cada deber le corresponde un derecho, y si los hijos tienen el deber de ver en vosotros la mayor dignidad después de Dios y de daros el mayor amor después del amor total que debe darse a Dios, vosotros tenéis el deber de ser perfectos para no disminuir el concepto y el amor de los hijos hacia vosotros. Acordaos de que generar una carne es mucho y nada al mismo tiempo. También los animales generan una carne y muchas veces la cuidan mejor que vosotros. Pero vosotros generáis un ciudadano de los cielos. De esto debéis preocuparos. No apaguéis la luz en el alma de los hijos, no permitáis que la perla del alma de vuestros hijos se acostumbre al fango para que esa costumbre no la empuje a sumergirse en el fango. Dad amor, amor santo a vuestros hijos, y no necios cuidados a la belleza física, a la cultura humana. No. La que debéis cuidar es la belleza de su alma, la educación de su espíritu. La vida de los padres es sacrificio como la de los sacerdotes y los maestros convencidos de su misión. Las tres categorías son formadores de lo que no muere. El espíritu, o la psique, si os gusta más. Y dado que el espíritu usa la carne en la proporción de mil a uno, pensad que perfección deberían alcanzar padres, maestros y sacerdotes para ser verdaderamente como debieran. Digo perfección. No basta formación. Deben formar a los demás, pero para formarles no de formes deben modelarles sobre un modelo perfecto. ¿Y cómo pueden pretenderlo si ellos mismos son imperfectos? ¿Y cómo pueden llegar a ser perfectos ellos mismos si no se modelan sobre el perfecto que es Dios? ¿Y qué puede hacer al hombre capaz de modelarse según Dios? El amor. Siempre el amor. Soy sierro vasto e índieme. El amor es el horno que os purifica y derrite y os vuelve líquidos para colaros, mediante las venas sobrenaturales, en la forma de Dios. Entonces seréis los formadores de los demás. Cuando os hayáis formado sobre la perfección de Dios. Muchas veces los hijos representan el fracaso espiritual de los padres. A través de los hijos se ve lo que valían los padres. Porque, si bien es verdad que a veces nacen hijos depravados de padres santos, esta es la excepción. Generalmente al menos uno de los padres no es santo y, dado que os resulta más fácil copiar el mal que el bien, el hijo copia al menos bueno. Y también es verdad que a veces de padres depravados nace un hijo santo. Pero también aquí es difícil que ambos padres sean depravados. Por ley de compensación el más bueno de los dos es bueno por los dos, y con oraciones, lágrimas y palabras, cumple la obra de los dos formando al hijo para el cielo. De todas formas, hijos, sean cuales sean vuestros padres, yo os digo. No juzguéis, sólo amad, sólo perdonad, sólo obedeced, salvo en las cosas que son contrarias a la ley. Vosotros tenéis el mérito de la obediencia, del amor y del perdón. De vuestro perdón de hijos, María, que acelera el perdón de Dios para los padres, y lo acelera más cuanto más sea perdón total. A los padres la responsabilidad y el justo juicio, sea relativo a vosotros, sea por cuanto corresponde a Dios, de Dios, único juiz. Es superfluo explicar que matar es faltar al amor. Amor hacia Dios a quien quitáis el derecho de vida y de muerte hacia su criatura y el derecho de juez. Sólo Dios es juez, y juez santo, y si ha permitido al hombre el crearse tribunales de justicia para poner un freno tanto al delito como al castigo, hay de vosotros si, como faltáis a la justicia de Dios, faltáis a la justicia del hombre erigiéndoos en jueces de un semejante que ha faltado o creéis que haya faltado contra vosotros. Pensad, pobres hijos, que la ofensa, el dolor, trastornan la mente y el corazón, y que la ira y el mismo dolor ponen un velo a vuestra visión intelectual, ve lo que os impide la visión de la auténtica verdad y de la caridad como Dios os la presenta, para que sepáis regular con ella vuestra indignación, aunque sea justa, y no cometáis una injusticia con una condena demasiado despiadada. Sed santos también mientras os quema la ofensa. Acordaos de Dios sobre todo entonces. Y también sed santos vosotros, jueces de la tierra. Pasan por vuestras manos los horrores más vivos de la humanidad. Examinadlos con mente y con ojos llenos de Dios. Mirad el porqué verdadero de algunas miserias. Pensad que, aunque sean verdaderas miserias de la humanidad que se degrada, muchas son las causas que las producen. Buscad en la mano que mata la fuerza que la movió a matar y recordad que también vosotros sois hombres. Preguntaos si vosotros, traicionados, abandonados, provocados, hubierais sido mejores que ese o esa que está delante vuestra en espera de sentencia. Haciendo un examen severo sobre vosotros, pensad si no hay alguna mujer que pueda acusaros de ser los verdaderos asesinos del hijo que le suprimió, porque tras el momento de alborozo os habéis sustraído a vuestro compromiso de honor. Y, si lo podéis hacer, sed también severos. Pero si, tras haber pecado contra la criatura nacida de vuestra insidia y vuestra lujuria, aún queréis obtener perdón de aquel a quien no se engaña y que no olvida, aún a pesar de años y años de vida correcta, esa incorrección que no habéis querido reparar, o ese delito que habéis provocado, afanaos por lo menos en prevenir el mal, especialmente allí donde la frivolidad femenina y la miseria del ambiente predisponen a las caídas en el vicio y en el infanticidio. Recordad, hombres, que yo, el puro, no he rehusado redimir a las mujeres sin honor. Y por el honor que ya no tenían, he hecho surgir de su ánimo, como flor de un suelo profanado, la flor viva del arrepentimiento que redime. He dado mi piadoso amor a esas pobres desgraciadas que un así llamado amor había postrado en el fango. Mi verdadero amor las ha salvado de la lujuria que el así llamado amor les había inyectado. Si las hubiera maldecido y huido de ellas, las habrías perdido para siempre. Las he amado también por el mundo, que tras haber gozado de ellas las recubre de burla hipócrita y falso desprecio. En lugar de las caricias de pecado las he acariciado con la pureza de mi mirada. En lugar de palabras de delirio, he tenido palabras de amor por ellas. En vez de la moneda, vergonzoso precio de su beso, les he dado las riquezas de mi verdad. Así se hace, hombres, para sacar del fango a quien se está hundiendo en él, no se agarra a uno al cuello para que sean dos los que perezcan, ni se tiran piedras para hundirle todavía más. Es el amor, siempre el amor el que salva. Ya os he hablado de cuánto sea el adulterio un pecado contra el amor, y no lo repito, al menos por ahora. Hay mucho que decir acerca de esta regurgitación de animalidad tanto que ni siquiera entenderíais, porque os vanagloriáis de ser traidores del hogar pero callo por piedad hacia mi pequeña discípula. No quiero agotar las fuerzas de la criatura exhausta y turbar su ánimo con crudezas humanas porque, cercano de la meta, sólo piensa en el cielo. Es obvio que quien roba peque contra el amor. Si se acordase de no hacer a los demás lo que no quisiera que se le hiciera a él, y amase a los demás como a sí mismo, no quitaría con violencia y estafa lo que es de su prójimo. Entonces no faltaría al amor, como en cambio hace cometiendo rapiñas que tanto puede ser de mercancía o de dinero como de empleo. ¿Cuántos robos se cometen hurtando un puesto al amigo, una ocurrencia al compañero? ¿Sois ladrones, tres veces ladrones, haciendo esto? ¿Lo sois más que si robarais una cartera o una piedra preciosa, porque sin estos aún se puede vivir, pero sin un trabajo remunerado se muere, y con ese a quien le robaron el puesto muere de hambre su familia? ¿Os he dado la palabra como signo de superioridad sobre todos los demás animales de la tierra? Por tanto, deberíais amarme por la palabra, migón. ¿Pero puedo decir que me amáis por la palabra cuando de este don del cielo os hacéis un arma para hundir al prójimo con el falso juramento? No, no me amáis ni a mí ni al prójimo cuando afirmáis la mentira, al contrario, nos odiáis. ¿No pensáis que la palabra no sólo mata la carne sino la reputación del hombre? ¿Quién mata odia, quien odia no ama. La envidia no es caridad. Es anticaridad. Quien desea descomedidamente las cosas de los demás es envidioso y no ama. Contentaos con lo que tenéis. Pensad que bajo la apariencia de alegría a menudo se encuentran dolores que Dios ve y que se os ahorran a vosotros, aparentemente menos felices de quienes envidiáis. Que si, por otra parte, el objeto de vuestro deseo es la mujer o el marido del prójimo, sabed entonces que unís al pecado de envidia los de lujuria y adulterio. Con eso cometéis una triple ofensa a la caridad contra Dios y contra el prójimo. Como veis, si transgredís el decálogo transgredís el amor. Así es para los consejos que os he dado que son las flores de la planta de la caridad. Entonces, si transgrediendo la ley transgredís el amor, es evidente que el pecado es falta contra el amor. Y por eso debe expiarse con amor. El amor que no habéis sabido profesarme en la tierra me lo tenéis que dar en el purgatorio. Por eso os digo que el purgatorio solo es sufrimiento de amor. Durante toda la vida habéis amado poco a Dios en su ley. Os habéis echado a la espalda la idea de él, habéis vivido amando a todos y amándole poco a él. Es justo que, no habiendo merecido el infierno y no habiendo merecido el paraíso, os lo merezcáis ahora, encendiendoos de caridad, ardiendo por cuanto habéis sido tibios en la tierra. Es justo que suspiréis durante miles y miles de horas de expiación de amor lo que no habéis suspirado miles y miles de veces en la tierra. Por Dios, finalidad suprema de las inteligencias creadas. A cada vez que habéis vuelto la espalda al amor corresponden años y siglos de nostalgia amorosa. Años o siglos según la gravedad de vuestra culpa. Estando ya seguros de Dios, conocedores de su suprema belleza por el fugaz encuentro del primer juicio, cuyo recuerdo tenéis con vosotros para haceros aún más viva el ansia de amor, suspiráis por él, lloráis su lejanía, os lamentáis y arrepentís de haber sido vosotros la causa de tal lejanía y os hacéis cada vez más permeables a ese fuego encendido de la caridad hacia vuestro supremo bien. Cuando, por las oraciones de los vivientes que os aman, los méritos de Cristo son lanzados como esencia de ardor en el fuego santo del purgatorio, la incandescencia de amor os penetra más fuerte y más adentro, y entre el resplandor de las llamas, cada vez se hace más lúcido en vosotros el recuerdo de Dios visto en aquel instante. Así como en la vida de la tierra cuanto más crece el amor más sutil se hace el velo que cela al viviente la divinidad, del mismo modo en el segundo reino cuanto más crece la purificación, y por ello el amor, más cercano y visible se hace el rostro de Dios. Ya trasluce y sonríe entre el centelleo del santo fuego. Es como un sol que, cada vez se acerca más, cuya luz y calor anulan cada vez más la luz y el calor del fuego purificante, hasta que, pasando del merecido y bendito tormento del fuego al conquistado y bienaventurado alivio de la posesión, pasáis de llama a llama, de luz a luz, salís para ser luz y llama en él, sol eterno, como chispa absorbida por una hoguera y como candelero arrojado en un incendio. Oh. Gozo de los gozos cuando os encontréis elevados a mi gloria, pasados de ese reino de espera al reino de triunfo. Oh. Conocimiento perfecto del perfecto amor. Este conocimiento, María, es misterio que la mente puede conocer por voluntad de Dios, pero que no puede describir con palabra humana. Cree que merece la pena sufrir toda una vida por poseerla desde el momento de la muerte. Cree que no hay caridad mayor que procurarla con las oraciones a quienes amaste en la tierra y que ahora comienzan su purificación en el amor, a quienes en vida tantas y tantas veces cerraron las puertas del corazón. Ánimo, bendita a la que son desveladas las verdades escondidas. Actúa, o vea y sube. Por ti misma y por quienes amas en él más allá. Deja consumar en el amor el estambre de tu vida. Vierte tu amor sobre el purgatorio para abrir las puertas del cielo a quienes amas. Serás bienaventurada si sabes amar hasta la incineración de cuanto es débil y peco. Los serafines salen al encuentro del espíritu purificado con la inmolación de amor y le enseñan el santus eterno para cantar al pie de mi trono. 24 de octubre de 1944. Son las 6 y 15. Por la ventana entran las primeras luces del día. Escribo con dificultad lo que Jesús me dicta. Se avecina el mes dedicado a los difuntos. Ruega por ellos de este modo. Oh, Jesús. Que con tu gloriosa resurrección nos has mostrado cuáles serán en la eternidad los hijos de Dios. Concede la santa resurrección a nuestros seres queridos, muertos en tu gracia, y a nosotros, cuando llegue nuestra hora. Por el sacrificio de tu sangre, por las lágrimas de María, por los méritos de todos los santos, abre tu reino al espíritu de esos muertos. Oh, Madre, cuyo tormento cesó en el alba pascual ante el que había resucitado. Cuya espera para reunirse al Hijo culminó en el júbilo de su gloriosa asunción. Consuela nuestro dolor liberando de las penas a quienes amamos aún más allá de la muerte, y ruega por nosotros que esperamos la hora de volver a encontrar el abrazo de los que perdimos. Oh, mártires y santos que os regocijáis en el cielo. Dirigid una mirada suplicante a Dios y una fraterna a los difuntos que están expiando la pena, para rogar al Eterno por ellos y para anunciarles. Ete aquí, la paz se manifiesta para vosotros. Oh, dilectos nuestros que no hemos perdido, amados nuestros de los que sólo estamos separados. Que vuestras plegarias sean para nosotros el beso que añoramos y cuando, por nuestros sufragios, seáis libres en el Beato Paraíso con los santos, protegednos amándonos en la perfección, unidos a nosotros por la invisible, por la activa y amorosa comunión de los santos, que anticipa la perfecta reunión de los benditos, la reunión que nos concederá el deleite de la vista de Dios y, además, nos permitirá encontraros como os conocimos, pero enaltecidos por la gloria del cielo. Fin de este audiolibro. Fin de este audiolibro.